Bueno, siete ciudades tienen despegue encarado para un viento con dirección suroeste que te permite escalar todo este pedazo de montaña que tienes frente al lago y bueno, el lago lo que hace también es enfriar un poco ese viento y permite que salga una dinámica mucho más suave con su potencia de viento porque al final es como un venturi ahí a la hora de subir el viento pero termoladera también tiene la parte por encima del relieve ya funciona también como un poco térmico y a la hora de aterrizar la verdad que a la hora de subir el viento hay unos descampados muy muy grandes y con el lago enfrente puedes entrar la brisa muy muy suave a veces un poquito fuerte pero claro sin rotores sin problema a la hora de aterrizar y la verdad que muy muy estable Está divertido, es una zona muy divertida, muy fácil, no necesitas una técnica muy grande para volar y la verdad que es interesante adaptada para, yo pienso que para todos, para el nivel de pilotaje que tenga bueno, tú tienes un poquito menos adiós yo 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 ¡Suscríbete al canal!